¿Qué le pasa a Lissi? Y también me estaban preguntando, que siempre doy mis daticos así, sobre todo cuando estoy en eventos, para estar así como liviana y cómoda y todo lo que me acabo de comer ahorita, es mi proteína de Yes You Can como siempre, porque pues vamos a estar horas en el show y para aguantar el hambre, para aguantar y estar además ligerita, también se los dejé por ahí, porque siempre me andan preguntando, bueno ya llegamos. Conéctense a todo el mundo, ah bueno, acompáñenme pues, gracias, aquí estamos, los quiero, los quiero mucho.